Muy buenas noches compañeros y amigos de Punta de Vista y la información del pronóstico del tiempo. La temperatura al momento de nuestro puerto es muy agradable, 26 grados centígrados y como se esperaba, Eugene actualmente ya se continúa debilitándose y actualmente ya es una tormenta tropical y esta hay mucha más información que no se puede perder en la sección del tiempo a tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a la primera sección del pronóstico del tiempo y como se esperaba, Eugene continúa alejándose de las costas mexicanas gradualmente conforme se va debilitando. Actualmente ya es una tormenta tropical, ya no aparece mucho en el mapa de nuestro territorio nacional, solamente quedan algunos pequeños remanentes que están ocasionando gran aporte de humedad al occidente del territorio nacional, generando que se eleve la probabilidad de precipitación de un 50 a un 70 por ciento. Actualmente se encuentra a 18.5 grados latitud norte y a 125.2 grados longitud oeste. Actualmente se encuentra a 1.660 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se desplaza actualmente a una velocidad constante de 20 kilómetros por hora al oeste-noroeste. Está generando vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora con rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Pero estos vientos ya no están afectando a las costas del Pacífico Mexicano, solamente están incrementando la probabilidad de oleaje elevado en un 15 hasta un 30 por ciento. Es muy ligero lo que está afectando actualmente Eugín. Se espera que para este fin de semana ya se disipe por completo del mar del Pacífico Mexicano. También tenemos una amplia línea de vaguada que se extiende desde el norte hasta llegar al centro del territorio nacional, desarrollando gran probabilidad de precipitación desde un 60 hasta un 80 por ciento, desarrollando nubosidad a lo largo de todo su eje. Principalmente para el centro del territorio mexicano, esta probabilidad de precipitación sería más intensa, acompañada de actividad eléctrica con intervalos de chubascos, principalmente para esta zona del territorio nacional. También tenemos una circulación anticiclónica con núcleo principalmente en el noreste del país, afectando principalmente a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, ocasionando que tengamos temperaturas de calurosas a muy calurosas sensaciones térmicas elevadas, como el día de hoy que tuvimos una sensación térmica de hasta 38 grados centígrados. Es muy importante que se mantenga hidratado y humectado, cuidándose del calor que se está presentando en nuestra zona conurbada, disminuyendo mucho la probabilidad de precipitación, como puedo observar en el mapa. Hay muy poca nubosidad para esta zona del noreste mexicano. Para este fin de semana se espera que la probabilidad de lluvia sea entre un 30 y un 40 por ciento. Por este momento no se ha reportado el ingreso de ondas tropicales para el territorio nacional. Este es el momento indicado de saludar con mucho entusiasmo a nuestros amigos de la Universidad del Noreste, que cumplen 40 años de brindar la mejor educación. Muchas felicidades a nuestros amigos de la Universidad del Noreste, y también considero este el momento oportuno para saludar a todo el territorio mexicano, que nos sintoniza por el canal 628 Local News de Sky. Y ahora vemos el mapa que nos indica la temperatura mínima de todo el territorio nacional, iniciando con nuestro puerto con 26 grados centígrados para el noreste. La temperatura como mínima estará oscilando entre los 23 para Monterrey y 26 para Matamoros. Para la zona central la temperatura mínima oscilará entre los 13 para la Ciudad de México, 15 para San Luis Potosí y 16 para Guadalajara. Para el sur sureste y la península yucateca la temperatura como mínima estará oscilando entre los 16 para Oaxaca, 23 para Villahermosa e igualmente para Campeche y para Cancún. Para el noroeste de nuestro territorio nacional la temperatura como mínima estará alcanzando entre los 19 para Chihuahua, 15 para Tijuana, 26 para Ciudad Juárez y 28 para Hermosillo. Ahora veamos el termómetro máximo de todo el suelo mexicano, iniciando con nuestro puerto con 33 grados centígrados como máxima. Para el noreste la temperatura máxima oscilará entre los 37 para Monterrey y 36 para Matamoros, para la zona central la temperatura como máxima alcanzará entre los 23 grados centígrados para la Ciudad de México, 26 para Guadalajara y 28 para San Luis Potosí. Para el sur sureste mexicano la temperatura como máxima estará alcanzando entre los 29 para Oaxaca, 35 para Villahermosa, 34 para Campeche y 32 para Cancún. Para el noreste y la mesa norte de nuestro territorio mexicano la temperatura oscilará como máxima entre los 23 para Tijuana. Para el noreste y la mesa norte de nuestro territorio mexicano la temperatura oscilará como máxima. Mucha más información aquí en Punto de Vista. Muy buenas noches, ya estamos en la segunda sección del pronóstico del tiempo y vamos con información con respecto a las condiciones actuales de nuestro bello puerto de Tampico que en este momento el termómetro está alcanzando los 26 grados centígrados, la humedad relativa se mantiene en 77%, el punto de rocío alcanza los 25 grados centígrados y las olas tienen una altura estable de 2 a 3 pies, por lo tanto tenemos un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcación, los vientos vienen del suroeste a una velocidad de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 35 kilómetros por hora. La presión atmosférica está ligeramente estable en 1012.8 milivares. El día de mañana el sol saldrá a las 7 con 5 minutos. Ahora veamos el mapa de Tamaulipas y las temperaturas que se están presentando al momento para Matamor. Tenemos 30 grados centígrados. Reynosa y Macalén está la temperatura en 34 grados centígrados. Para el caluroso Nuevo Laredo, como siempre, una temperatura elevada de 39 grados centígrados. Para la zona central tamolípeca tenemos 31 grados centígrados. Para la pesca Victoria y Mante y la temperatura para Tampico se mantiene en 26 grados centígrados. Igualmente para Panuco. Ahora veamos cómo se va a presentar el tiempo los próximos tres días en nuestra zona conurbada. Quiere saber cómo se va a presentar este fin de semana. La máxima se mantiene estable en 33 grados centígrados y la mínima también se mantiene entre los 26 y 27 grados centígrados. Hay probabilidad de precipitación desde un 40% para el sábado y domingo y disminuye ya para el lunes a un 30%. Cabe aclarar que estas lluvias serán ligeras y dispersas en nuestra zona conurbada. Si yo le estoy mencionando que tenemos una probabilidad de máxima de 33%, hay que recordar que las sensaciones térmicas están más elevadas en nuestra zona conurbada. Extreme sus precauciones con respecto al calor, ya que aún estamos en periodo canicular y el calor es muy fuerte. Manténgase hidratado y humectado. Yo soy Marcela Hunda, le deseo un excelente fin de semana y le recuerdo que todo está en ti. Tú decides con qué ojos ver el mundo y continuamos con más información aquí en Punto de Vista.